Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla el abogado de inmigración Luis Victoria. En este video lo haremos del boletín de visas del 2021, de enero del 2021. Así que no se vayan de este video porque es muy importante. Tenemos unos cambios no tan sustanciales, pero de importancia para que todos ustedes estén pendientes. Vamos a ver algunas predicciones también. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse a nuestro canal si es primera vez que están aquí en nuestro YouTube channel. Y si no, pues vamos a estar aquí disfrutando una vez más, como siempre, de estos videos de importancia, de contenido para todos ustedes con mucho esmero. Ok, nos vemos en unos pocos segundos. Ante todo, un feliz año, un próspero año también 2021. Dios mediante va a ser un año positivo, va a ser un año de cambios. Este año 2020 nos ha dejado muchas angustias, bastantes incertidumbres. Pero aquí estamos un día, prácticamente nos queda este 2020 para darle bienvenida al 2021. A ver qué nos depara especialmente en el ámbito de la inmigración. Aquí les habla el abogado de inmigración Luis Victoria desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Vamos a hablar hoy de algo muy importante que precisamente tiene que ver con la inmigración aquí en los Estados Unidos. Mes a mes ya sabemos que está el boletín de visas. En esta ocasión vamos a analizar el boletín de visas de enero del 2021. Así que estén muy atentos porque aquí les hice una presentación bastante importante para que ustedes se den cuenta cuáles van a ser básicamente esos cambios. Como ustedes pueden ver, siempre es importante que sepan qué significa el boletín de visas. El boletín de visas, en otras palabras, resume la disponibilidad de esas visas de inmigrantes para cada mes. En esta ocasión vamos a ver ese resumen de disponibilidad de visas para el mes de enero del 2021. Así que tenemos dos principales gráficos, el A y el B. El A tiene que ver con las fechas de acción final y el B con las fechas de presentación de las solicitudes de la visa de inmigrante. Así mismo, pues cada uno de estos gráficos instruye a quien vaya a hacer la aplicación de la respectiva visa cuando básicamente tiene su fecha de prioridad. Entonces, así mismo, pues vamos a ir viendo poco a poco durante este mes de enero qué es lo que sucede o qué es lo que va a suceder mejor para el mes de enero. También es importante, quería clarificarles un poquitico a algunos que de pronto es primera vez que están aquí en nuestro canal o es primera vez que ven algún tipo de videos de esto, de estos. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es el objetivo de estos de este boletín de visas. Pues bien, para quienes están aquí en los Estados Unidos es importante que ustedes sepan la fecha de cuando ustedes pueden llevar a cabo su ajuste de estatus. Así que el IOSI es que la Agencia de Ciudadanía e Inmigración determina básicamente si hay más visas de inmigrantes disponibles para un año fiscal. Recordemos que en octubre inició este año fiscal del 2020. Así que los solicitantes conocidos para tales visas básicamente son los que esencialmente pueden llevar a cabo esta solicitud. Entonces el IOSI es indicará entonces cuál de las dos tablas puede usar el solicitante pues del ajuste de estatus. Así que de lo contrario, sí, pues el IOSI es si debe usar bien sea la tabla A o la tabla B. ¿Por qué? Normalmente se usa la tabla de fechas de presentación o dates of filing. Pues también puede ser que se use la fecha de acción final para determinar cuándo se puede presentar la solicitud de ese ajuste de estatus. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que si una categoría de visas en particular, por ejemplo, está current o está actual, como lo es por ejemplo la F2A en este instante, como lo ha estado desde hace un muy buen tiempo. Entonces, como vemos aquí en esta parte, pues la fecha que se toma en cuenta en este sentido es la fecha de acción final. O la fecha pues también puede darse que la fecha de corte de la acción final es posterior a la fecha de la fecha de presentación, que es la tabla B. Entonces, allí el solicitante en esa categoría de visa específica de inmigrante puede presentar la solicitud usando las fechas de acción final durante ese mes respectivo. Entonces, para que les quede claro esto, si no entendieron, pueden mirar otra vez esta presentación para que les clarifique un poco más. Aquí ya yendo un poco más al grano, ¿qué sucede o qué está ya proyectado con este boletín de visas de enero del 2021? ¿Qué podemos ver aquí? Pues esencialmente no vemos cambios. No vemos cambios en relación, aquí estamos analizando en este momento, las fechas de acción final, final action dates o los días de acción final para las personas que están dentro de las categorías preferenciales familiares. Familiares, digamos, que están dentro de las categorías F1 a F4. Como podemos observar, en el mes de diciembre del 2020, está a su izquierda en color azul, pues tenemos que esencialmente las categorías, por ejemplo, F1, pues estos son los hijos de ciudadanos americanos, estas personas, pues esencialmente no han sufrido cambios, no han sufrido cambios, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, estos hijos de ciudadanos americanos que son solteros, categoría F1, no han sufrido ningún cambio, como ustedes pueden observar aquí, para todos los países del mundo, excepto China, India, México y Filipinas, sigue siendo la fecha, digamos, de prioridad, el primero de septiembre del 2014, como podemos ver al lado derecho, en enero del 2021, de igual manera. Asimismo, para China, India, México y Filipinas, podemos ver que para China es primero de septiembre del 2014, pero vemos un cambio aquí más o menos, no sustancial, pero siempre de algunos días, por ejemplo, para, estamos hablando de México, que realmente nunca se mueve, y se movió de enero 14, enero 8, perdón, del 98, a 15 de enero del 98, eso significa unos cuantos días, y pues esto es bastante sustancial para miles de personas que están esperando esta fecha, ¿no? Así que para Filipinas también se movió unos cuantos días, de igual manera, de 15 de diciembre del 2011 a 1 de enero del 2012, pero como podemos observar en la fila de abajo, para las categorías de F2A, es muy positivo, porque sigue current, sigue actualizado, es decir, las personas pueden ya tener una visa disponible para poder hacer el ajuste del estatus, así que si están acá en los Estados Unidos, pueden hacer posiblemente su ajuste de estatus, deben tener mucho cuidado de que siempre tengan su estatus legal para ello, ¿no? Bueno, vemos entonces la F2B, aquellas personas, hijos de residentes permanentes, mayores de 21 años, solteros, pues vemos también que no hay ningún cambio en, básicamente, en el resto del mundo, es la excepción de la India, de México, en México, sí, en México tenemos el 2000, en diciembre del 2020, 8 de abril del 99, y en enero del 2021, tenemos primero de mayo del 99, así que se movió unos, unas dos, tres semanas, dos semanas y medio aproximadamente, sí, en relación con diciembre del 2020, así mismo para Filipinas, bueno, Filipinas también como unas dos semanas, así que estos son ajustes que va haciendo el Departamento de Estado de acuerdo a la disponibilidad de visa, pero es un poquito contradictorio porque las embajadas están cerradas, no están habiendo entrevistas, no están habiendo citas para aquellos que están haciendo sus trámites consulares, por ejemplo, y acá en Estados Unidos también, pues obviamente está muy restringido todo, sin embargo, vemos algunos pequeños cambios allí. E igualmente la F3, hijos ya casados de ciudadanos americanos, vemos que hay algunos movimientos aquí muy, muy mínimos, pero que son realmente relevantes para aquellos que de pronto están esperando ese día, vemos aquí la F3 de diciembre del 2020, 15 de junio del 2008, a diferencia de enero del 2021, que es 8 de julio del 2008, casi que lo mismo de las otras categorías que hemos mencionado anteriormente, dos semanas aproximadamente, y así mismo, como pueden ustedes irse a lo largo de esa misma fila, vemos a China que se movió un poquito también, dos semanas también, de 15 de junio del 2008 a 8 de julio del 2008, también vemos a la India, 15 de junio del 2008, 8 de julio del 2008, también México, sí, que usualmente no se mueve, sí se movió también sus dos semanas del 1 de agosto del 96 al 22 de agosto del 96, e igualmente Filipinas del 15 de febrero del 2002, a 1 de marzo del 2002, finalmente vemos las categorías F4 de 22 de septiembre del 2006, para el resto del mundo, a excepción pues de los otros países, China, India, México y Filipinas, entonces vemos para el resto del mundo 22 de septiembre del 2006, y se movió unas dos semanitas al 8 de octubre del 2006, entonces esperaremos mañana, estamos esperando muy ansiosos, perdón, hoy, si en el transcurso del día, este video lo estoy haciendo bien de noche, porque estaba estudiando muchas cosas, acerca de qué pasará con la proclamación presidencial, precisamente voy a tener un video, en donde ustedes van a poder ver, esas expectativas que existen, en relación con la proclamación presidencial, para que si se extiende o no, la prohibición o la restricción, que existe para las visas de no inmigrantes, para que hagan sus trámites, a nivel de las embajadas, entonces como vemos ya pues en la última categoría F4, China igualmente se movió del 22 de septiembre del 2006, al 8 de octubre del 2006, en enero, y asimismo India, México y Filipinas, también de igual manera sufrieron unas dos semanitas allí, no hay mucha, digámoslo así como cambios sustanciales, pero vemos que hay unos pequeños cambios allí, eso significa que hay de pronto una serie de ajustes, del departamento de estado que está haciendo allí, vemos ahora entonces, en la siguiente tabla, que es la tabla B, de los días de, filing days, como se dice, dates for filing, o días para poder ya llevar a cabo, su proceso consular, o también su ajuste, también de igual manera, siempre y cuando el USAID determine algo contrario, las personas que van a hacer su ajuste, pues toman en cuenta esta tabla, quienes van a hacer su trámite, digamos de consular, de los famosos seis pasos, pues también van a tomar en cuenta esta tabla, a excepción pues de que haya un cambio del gobierno en relación con ello, vemos aquí que pues la tabla esencialmente en la categoría F1, hijos mayores de 21 años, de ciudadanos solteros, vemos que está igual esencialmente, entonces no hay mucho cambio aquí sustancial en esta tabla B, si 22 de julio de 2015 para uno, 22 de julio de 2015 para otro, también igualmente la segunda columna, para igualmente para México, para la India y para Filipinas es igual, la categoría F2A, si pues ya sabemos que está current, o sea que se puede hacer el ajuste de estatus, si vemos que hay un corte aquí diferente para la parte digamos consular, F2A, primero de agosto del 2020, obviamente pero no hay ningún cambio, todos son primero de agosto del 2020, también para enero del 2021, F2B también, mayo del 2016, toda la columna, toda la fila perdón, está igual, e igualmente la F3 está todo el primero de junio del 2009, primero de junio del 2009 para enero del 2021, igualmente para China, India, México y Filipinas, igualmente, también F4, vemos que no sufre ningún cambio, tampoco sustancial, así que sigue igual, ahora vamos para la siguiente diapositiva, vemos que las presentaciones que sufrieron unos cambios, de pronto como un poco más sustanciales, fueron las visas basadas en el empleo, para enero del 2021, el USCIS acaba de mencionar, de ordenar, que estas categorías de preferencia basadas en el empleo, deben usar las, la tabla de las fechas de acción final, en el boletín de visas del 2021, esto que significa, vamos a ver que esta es la tabla, la de las acciones finales, días de acción final, en la tabla que se debe usar, para todas las categorías de empleo, según el USCIS, como podemos observar aquí entonces, vemos que las categorías, tanto de la EB1, EB2, EB3, y otras tantas, de visas de empleo, van a, están current, básicamente, están actual, si pueden hacer el ajuste, esto es muy bueno, para aquellos que están, aspirando a aplicar para visas, basadas en el empleo, visas, pues que tienen que ver, con las cualidades excepcionales también, las cualidades excepcionales, por ejemplo, la EB1, la National Interest Waiber, si basado, en, en las profesiones, por ejemplo, digamos, cuando la persona tiene, un doctorado, una maestría, que es, básicamente, la excepción, de tener un empleador, en la categoría de EB2, también la EB3, vemos aquí, que estaba current, estaba, la persona puede hacer, el ajuste de estatus, en, en diciembre del 2020, en enero del 2021, de igual manera, vemos allí, movimientos en China, vemos en movimientos, el Salvador está igual, Guatemala y Honduras, donde se, hay muchísima demanda, por eso tenemos la, la discriminación aquí, de otros países, como China, el Salvador, Guatemala, las Honduras, India, México, Filipinas y Vietnam, para este tipo de categorías, de visa de empleo, si, vemos cambios, si, aproximadamente, de, de tres, cuatro meses, aproximadamente, como hay tanta disponibilidad, de visas, para ahora, las visas basadas, en empleo, entonces, por eso vemos, que están current, la mayor parte de ellas, vemos cambios, por ejemplo, en la categoría de cuarta, si, las categorías cuartas, como, como son las, las visas basadas, en, de, de religiosos, por ejemplo, así que, vemos cambios, importantes aquí, de algunos días, de algunos meses, por ejemplo, la categoría 5, que es la categoría, de inversionistas, investors, sufre, algunas modificaciones, como por ejemplo, vemos en China, 15 de agosto del 2015, está, está bien, está igual, perdón, pero para otros, como por ejemplo, vamos a ver, no, esa básicamente, está igual, vemos las categorías, de categoría de B5, la última, de regional center, de centros regionales, sufre algunas modificaciones aquí, U significa que no está autorizado, así que cambia la categoría quinta, B5, de diciembre del 2020, y enero del 2021, vemos allí que no está autorizada, la posibilidad de emitir estas visas B5, de centros regionales, de centros regionales, así que, vemos cambios, más sustanciales, en la parte de las visas de empleo, que en las categorías familiares, como las vimos anteriormente, bueno, bueno, aquí, aquí, pues hemos visto importantes aspectos hoy, importantes aspectos hoy, que tienen que ver con la disponibilidad de visas, sin embargo, no hay muchos cambios, este es el resumen ya, no hay muchos cambios en las categorías de preferencia familiares, vemos que no hay movimiento, pero las predicciones están puestas en lo que va a pasar hoy, en lo que va a suceder hoy, con la decisión que de pronto pueda tomar el presidente Trump, en relación con la extensión de la prohibición, de la proclamación presidencial, así que, pues vamos a ver que, muy posiblemente, esto es una decisión también de índole político, porque si el presidente Trump decide extender esa prohibición de emisión de visas para inmigrantes, entonces lo que va a pasar es que le deja esa decisión a el presidente electo Biden, de que, pues esencialmente él tiene que tomar la decisión, vamos a darle la entrada a los inmigrantes, sí o no, y una de sus políticas es el ingreso, la bienvenida a los inmigrantes hacia los Estados Unidos, entonces va a haber una contradicción aquí, van a decir, bueno, pero si Biden lo eligieron para que, pues él le dé la bienvenida a los nuevos inmigrantes, ¿por qué no quita esa orden ejecutiva o esa proclamación presidencial, esa decisión? Entonces vamos a ver en unos videos que voy a hacer, tanto de la explicación de la orden ejecutiva, proclamación presidencial de Trump, o las diferentes proclamaciones o órdenes ejecutivas que emitió durante estos cuatro años, qué significan para el nuevo presidente electo Biden, y si puede ponerlas sin efecto, puede modificarlas a través de unos memorandos presidenciales, a través de otras órdenes ejecutivas, si las puede modificar, si no las puede modificar, etc. Así que este video, a pesar de que ha sido enfocado a la explicación del boletín de visas, tiene también relación con que es el último del año, pensando en el primero también del 2021, de enero del 2021, y pues las expectativas están también para aquellos que están en espera de meses, de meses, de meses, en los consulados, en las embajadas, en sus diferentes países. Así que yo les pido que no se desesperen, que estén pendientes de todas estas noticias. Voy a prepararles un video ahora, acerca de lo último, del presidente Trump, qué decisión va a tomar, no se lo pierdan, porque voy a ponerlo ahora, en la mañana, el día 31 de diciembre. También no se pierdan, en los próximos videos voy a estar lanzando, un nuevo programa para el 2021, para las dos primeras semanas de enero del 2021, para que ustedes tomen los cursos conmigo, tomen cursos profesionales, con el abogado de inmigración Luis Victoria, y van a tener un conocimiento excelente, del derecho de inmigración de los Estados Unidos, de primera mano, de un abogado, de un abogado, aquí licenciado en los Estados Unidos. Así que no se pierdan, estaremos pendientes de brindarles esa información, muchas gracias en todo este 2020, por haber estado aquí, presente en este canal de YouTube, les deseo lo mejor para ustedes, para sus familias, que tengan muchas bendiciones, no se olviden que aquí está nuestro teléfono, aquí está pasando, está nuestra página web, presta para que usted, pues, agende una consulta, os espero siempre, aquí en nuestro canal de YouTube, no se olviden de las expectativas que tenemos, de los nuevos cursos, de las nuevas cosas que vamos a brindarles en el 2021, pero sobre todo, salud para su familia y para ustedes, y que puedan cumplir su sueño americano, aquí estoy para que ustedes puedan cumplir ese sueño americano, que yo también he cumplido, y quiero compartirlo con ustedes, cómo lo pueden lograr paso a paso, muchas gracias, espero que nos veamos en una próxima oportunidad, a través de la semana, ¡Gracias! Gracias.